Bueno, os hemos hablado ya en otras ocasiones de los tratamientos corporales para decir volumen, para quitar la celulitis, pero luego ¿qué pasa? Está la flacidez. ¿Cómo prevenimos la flacidez? Una vez que hay mucha caída en gente que es muy gordita es muy difícil, pero prevenirla es más fácil de lo que parece porque contamos ahora con una serie de herramientas de trabajo que nos van a ayudar a ello. ¿Cómo hacemos para cuando has bajado barriguita o cantidad de chicas que habéis tenido vuestros bebés, habéis recuperado vuestro peso y sin embargo tenéis una flacidez, una caída o gente que hemos perdido peso, la cara interna del muslo, la zona de los brazos, la barriguita, ¿qué hacemos ahí? Para que sí, hemos bajado peso, no tenemos grasa, pero está feo porque está caído. ¿Cómo te lo tratamos? Pues muy sencillo, vamos a hacer una combinación de técnicas. Tenemos las infiltraciones de silicio y de MAE que se llama, son infiltraciones que lo que hacen es estimular la formación de colágeno. El silicio además reafirma, ayuda. Nosotros vamos a trabajar con el PRP, el plasma, los factores plaquetarios y el silicio, ¿para qué? Para ayudarnos a generar colágeno. Ya sabéis que esto lo utilizamos en la cara con un éxito fantástico, pues incorporar es estupendo. No ves las barriguitas y tú haces una estimulación con PRP, con plasma y con silicio, cómo mejora la calidad de la piel, cómo creamos colágeno y cómo, no es una cirugía, pero cómo me va a mejorar ese aspecto y esa flacidez. Si además es necesario reafirmar un poquito más, vamos a utilizar nuestros hilos de PDO y nuestros hilos espiculados. Sabéis que hay muchos tamaños. Para la barriguita normalmente utilizamos o este tamaño, según la barriguita, o este, o incluso utilizamos ya unos hilos que son espiculados, que son más fuertes. Depende de la barriguita, ya hemos comentado los hilos, vamos a coger y tanto en la zona de aquí como en la zona de la barriga, hacemos como una especie de abanicos, hacemos una red. Eso es sencillísimo, no vais a tener ningún problema, no es molesto y no veáis qué resultado tan estupendo da porque os queda la piel tersa. Eso va a ocurrir lo mismo en la cara interna, que ya sabéis que es un problema que tenemos todas, que enseguida se nos cae aquí y queda muy feo y hay gente que está fantástica y lo único que le delata un poco, digamos, la edad o que no está bien es la cara interna y del brazo. Con lo cual, fijaros, una vez que hemos conseguido todos estos tratamientos de flacidez, siempre primero quitamos grasas y hay ocelulitis. Una vez que estás limpia, empezamos la flacidez. Os recuerdo, con el plasma, ya sabéis el PRP, que es sacar la sangre y de los factores plaquetarios os los infiltramos y va a generar una formación de colágeno tremenda. El silicio, que también va a mover la formación de colágeno. Y luego, una vez que hacemos eso, que es la base para estimular vuestra propia formación, vamos a ayudar a tensar con los hielos tensores. Con eso conseguimos que un cuerpo que está bonito, pero que no tiene grasa ni celulitis, pero está caído, tengáis una figura estupenda.